Hace ocho meses, el cuerpo hiperrealista del hombre de la sábana santa se desveló para sorprender al mundo. Tras su exitosa inauguración mundial en Salamanca, The Mystery Man llegó a Guadix, primera sede episcopal de la península, para despedirse de nuestro país. Más de 100.000 personas han vivido la experiencia de The Mystery Man, descubriendo aspectos desconocidos de la pasión del Señor. Pero sobre todo, encontrándose con una imagen de Jesús hasta ahora oculta en la sábana santa. Su ciudad monumental, su majestuosa catedral y la larga tradición histórica y cultural de Guadix, contribuyeron a una gran acogida de la exposición de The Mystery Man. Agradecidos por esos meses históricos, The Mystery Man se despide de España e inicia su peregrinaje internacional en la ciudad italiana de Chioia, provincia de Venecia. The Mystery Man. Hasta el 2 de julio en Guadix.